Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí en la playa de Cabancha, en la ciudad de Quique, específicamente en la caleta de pescadores de la península de Cabancha. Y hemos llegado hasta este lugar para mostrarles las bondades de esta maravillosa playa del norte de Chile, para que todos aquellos que aún no han tomado la decisión de salir de vacaciones puedan tener una alternativa donde elegir pasar su día de descanso. En la playa de Cabancha, como ustedes pueden apreciar en imágenes, es una playa de aguas turquesas, de arena blanca, donde se pueden practicar deportes como la natación, como el bodyboard, como el surf, y tiene una infinidad de atributos para que ustedes puedan decidir venir a pasar el verano en Iquique. Una playa tranquila, donde pueden venir a relajarse, a tomar sol, una playa extensa, sobre todo una playa natural, no es una playa artificial, una playa natural, donde en el verano pasa de todo. Así que los que no conocen Cabancha, los que no conocen Iquique, tienen una alternativa más, donde decidir tomar sus vacaciones. Los dejo un momento tranquilo para que puedan disfrutar de la maravilla de esta playa. Como pudieron ver en las imágenes, no tan solo pueden venir a disfrutar de los atractivos de la playa, del sol, de la arena, sino que también a disfrutar de la fauna. Ahí podemos apreciar los leones marinos que están disfrutando de cómo los pescadores los alimentan. Así que los dejamos invitados. Es una alternativa para los que van a salir de vacaciones. Es una alternativa para los que no conocen la ciudad de Iquique. Es una playa bonita y no es la única con la que cuenta la ciudad. Está la playa en el barrio El Morro, la playa Bellavista. Está la playa Brava. Está la playa Guayquique. Y saliendo de la ciudad, porque Cabancha se encuentra en medio de la ciudad de Iquique, saliendo de la ciudad tiene una infinidad de playas que comienzan del sector de Bajo Molle hasta llegar al río Loa. Así que los dejamos invitados. Es una alternativa más para pasar las vacaciones. Iquique, sus playas, zona franca, desiertos, salitreras, el oasis de Pica, Matilla, la quebrada de Tarapacá, los pueblos del interior, los geysers de Puchuldiza. Hay una cantidad impresionante de panoramas que pueden disfrutar viniendo a la región de Tarapacá, en el norte de Chile. Los dejamos invitados. Y si les gustó el video, suscríbanse al canal, apóyennos para seguir haciendo nuestro trabajo para que ustedes lo puedan disfrutar. Chao, que estén bien. Chao, que calor de la ciudad, que calor, que calor, es imposible de aguantar, que calor, que calor, la ropa llega por el sol, que calor, que calor, que lindo debe estar del mar, que calor.